Amigos y amigas, seguimos en la comunidad La Candelaria el día de hoy festejando a Sala Agustín. Me siento muy feliz, muy contento por el cariño que me tiene este bonito pueblo, este bonito público. Ya estamos con los sagrados alimentos que Dios bendiga a esta familia. Ya estoy terminando el asadito. Ahora voy por mi caldito de rancho de pollo. La verdad, muy contento, muy feliz. Y ya muy pronto vamos a estar en el centro de Candelaria. Ya tenemos otra invitación. Agradezco de corazón, el cariño, el aprecio que me tiene este bonito lugar, este bonito pueblo. Hola, buenas tardes, agradezco mucho. Voy a seguir todavía con un poquito más de mi comidita.